Salimos nuevamente a Exteriores. ¿Cuál es la situación de la carne? ¿Ha subido o no ha subido? ¿Cuál es el valor que tenemos hoy en un kilo de carne? Bueno, justamente ahí para hacer la recorrida está Nico Pizza Seat. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Nancy. Buen día, Belén. ¿Cómo andan, chicas? ¿Qué tal? Nosotros estamos acá en una carnicería vecina ubicada en el barrio Mariano Moreno. Estamos por ingresar para poder conocer también los precios actuales. Y es que hubo o no hubo modificaciones en estos días en el precio de la carne. Y para eso, por supuesto, nosotros vamos a mostrarle por acá la pizarra con los precios ya actualizados. Que en un rato los vamos a repasar, pero también para empezar a charlar e informar un poquito para la gente que tiene que cocinar en la jornada de hoy, ya se viene la fiesta de fin de año. Bueno, cierre muchísimos ciclos. Todos sabemos que ya está próximo Nochebuena, Navidad. Y por supuesto también lo que va a ser ya el cierre del 2023. Y para eso vamos a hablar con Héctor. Nosotros acá, que muy amablemente nos atiende, Héctor. Muy buenos días, ¿cómo estás? Preguntarte en esta mañana, ¿cuándo ha sido la última modificación de la carne? Hola, buenos días. Bueno, la modificación fue ayer a la tarde. Ya me comunicaron que se iba arriba, pero se fue, la verdad, arriba, arriba. La semana pasada subió 50 pesos. Y ahora, bueno, 450 pesos más aumentaron. La semana pasada estábamos hablando de un incremento de 50 pesos. Y esta semana, en la jornada de ayer, ya 400 pesos. Sí, 450 me dijo. Y averigüé de otros proveedores. También están iguales. Y algunos incluso 100 pesos más subieron. Bueno, el kilo de carne, por ahí, leíamos en algunos portales de noticias que se estimaba que iba a llegar a casi 25 mil pesos. ¿Es algo cierto o es una locura pensar algo así? Mira, para mí es una locura, pero así como estamos, mira, la verdad que ya no sería imposible. Sí, porque hubo época que yo acá a la gente le decía, así en broma, ¿viste? Digo, ¿cuánto estaba? Ponerle 20 pesos el puchero común. Y yo así, en broma, le decía a la gente, digo, mire que no llores, señora, que se va así en mango, ¿eh? Le digo, y ahora ya está, yo lo tengo a 250. En realidad, tendría que cobrar, tendría que cobrar los 600 mínimo, pero no se puede. El puchero común, si no, lo tiene que tirar, ¿viste? Así que la otra opción es pelarlo, ¿viste? Y hacerlo molida y tirar los huesos. Y el precio, por supuesto, va variando, ¿no? Depende del lugar, del sitio, de las carnicerías. Pero, ¿hay una gran diferencia de precios o más o menos están todas en la misma? Hay diferencia, che. Por ejemplo, yo la semana pasada lo tenía a 4 mil la costilla. Y abajo, en una carnicería así, similar a la mía que venden en carne. O sea, no es por alabar, no, pero es linda la carne. No es de puntillo también, aclaro, ¿viste? Pero es muy linda. Aparte, te la desgraso, como podés, si quedás un paneo ahí en la góndola, fíjate los blandos, están recontra desgrasados. Y casi nadie hace eso. Yo hago porque, bueno, soy el dueño y quizás por eso estoy perdurando acá ya, no sé, algo de 20 años estoy acá. Y la gente, pienso que la gente te compra carne, no grasa, ¿viste? Entonces, bueno, yo, como te decía, lo tenía a 4 mil la semana pasada. Y abajo, en una carnicería similar, estaba 5 mil. O sea, que él ahora lo debe tener a 6 mil mangos, seguro. Y yo lo tengo a 4, 700. Con el aumento de anoche, digamos. Eso también, bueno, ya la gente se tiene que rebuscar, no buscar precios, caminar. Es como todo. Pero también hay abuso. Yo te digo, mirá, saliendo del tema de la carne, compré una óptica para la camionetita. Me pedían, en el mes de septiembre, me pedían, en una parte del Mercado Libre, 42 mil, en otra, 43. Después lo terminé consiguiendo la misma, nueva, obvio, ¿no? A 26 mil con gasto de envío. Entonces, no sé, yo digo, es una barbaridad la diferencia. Puede haber una diferencia en esos aparatos, ponerle 2, 3 mil, hasta el 5 mil, poner. Pero ya casi 20 mil pesos, no me... Y bueno, como en todos los productos, viste, tenés que buscar, como decías vos recién, tenés que buscar y buscar precios y se haya precios, se haya. Yo acá ahora, por el momento, hace ya 9, 8 domingos que estoy vendiendo todo el asado. Pero porque trato, viste, de... Porque peor si no es para el carnicero, lo peor, lo peor que puede haber es pelar la costilla para hacer chorizo. Ahí perdés como en la guerra, porque tirás todo el hueso y te sonás para pagar la carne al día lunes, viste. Por eso trato yo, lo blando, lo subo, sí, pero también no desmesuradamente. Por ejemplo, la pulpa, abajo que te conté, estaba a 5 mil 100. Ahora lo debe tener a 6 mil 500 fácil. Yo lo tengo a 5 mil 500 ahora con el precio nuevo. Bueno, va variando también. Es un hábito que hay libertad y depende de... Yo trato de cuidar a la gente que me da de comer todos los días, viste. Y justamente eso te iba a preguntar, porque hace rato hacías mención del día domingo, del asado. ¿Se vende asado la gente? ¿Compra asado? Acá, por el menos, al precio que yo tengo, estoy vendiendo, viste. Pero antes, antes, había una época que estaba más barata y me quedaba a veces 2 o 3 costillas el día domingo, para esta semana ya. Y ahora no me está quedando nada, ahora me quedo un pedacito así el domingo, nada de costillas. Pero estoy vendiendo, en realidad, generalmente todos los domingos se vende todo. Pero porque está en un precio módico, más o menos, viste, con respecto a otros lugares, digamos. Sí, hay gran diferencia y la gente, bueno, se da cuenta y también tiene que buscar. ¿Cómo ha sido este año 2023? Ya estamos a un par de días nada más de finalizarlo, con el tema de la venta por su lado y la parte también del consumidor. Porque ha sido golpe al bolsillo para todos. Mira, yo hasta septiembre estaba, digamos, ¿cómo te puedo decir? Veía ganancias. Y ahora, después de septiembre, en octubre, más o menos, empezó ya, che, la cosa. Yo, viste, que uno por ahí te deja margen, un ahorrito, viste, semanal. Y ahora no, ahora yo, mira, prácticamente, o sea, volviendo al tema, yo trato de cuidar el bolsillo de mi gente, la que me dan de comer todo el año, viste, no le arranco la cabeza. Y por no hacer eso, estas últimas semanas, salgo, puedo, menos mal que, que puedo pagar el día lunes toda la carne que me dejan el sábado, hasta el momento, viste, pero antes me quedaba un ahorro. Ahora ya, si queda, mira, prácticamente, digamos, no queda. Pero, tenés que, hoy por hoy, con la situación como está, tenés que tirar manteca al techo, si pagás la luz. Yo, por ejemplo, tengo al día la luz, la FI, tengo a mi yerno que trabaja conmigo, no le debo nada, renta, así que tengo todo lo impuesto al día. O sea, si haces eso, si lográs hacer eso, y bueno, y después comer en la casa, qué sé yo, los otros gastos que vos tenés, tenés que tirar manteca al techo, viste. Ya cuando no podés hacer eso, ya palmamos, ya, ¿no? Ahí razonamos. ¿Está previsto otro tipo de aumento para esta semana, la semana que viene, ya pensando en la fiesta? Él estaba escuchando rumores que capaz, dice, que la otra semana, otro aumento más. ¿Cuánto? No, no me dijo de cuánto. Incluso, este, había otro muchacho que yo le estaba preguntando el precio, él hasta anoche recién me iba a decir cuánto, porque tenía que hacer el romaneo que ellos hacen, los cálculos, viste, así que me iba a avisar. Pero también me largo así la, el mismo precio que más o menos, viste, que el que me había dicho, el que me trae carne a mí. Sí, pero no es nada, no es nada raro, viste, como decías vos, 25 mil. Capaz que sí, viste, ojalá que no, ojalá que no, porque si no, sonamos todos, pues, sonamos todos. Sí, porque el tema, los sueldos no aumentan, la cuestión de, bueno, el aguinaldo se viene ahora la otra semana, se vienen los bonos, pero también hay que pensar muchísimas otras cosas, ya pensar así como en darse los lujitos de la carne, todo, es como usted decía, tirar manteca al techo. ¿Qué es lo que más compra la gente así, ya no lo molesto más, porque vemos que ingresa gente también a comprar? Lo que más llevan es la molida común, viste, pero acá, acá, hasta ayer, por ejemplo, me queda el, me faltan blandos, tengo que andar mezquinando, ve que saco para no sacar otra pierna, porque si saco otra pierna, ya me implica traer otra media rey y llenarme de asado, entonces trato de regularlo ahí, de manejarlo, viste, por ahí pido pierna sola, viste, porque para no llenarme de asado, porque se vende cierta cantidad, pero si ya trae, ya mucho, ya también ya te queda el asado, y ya llega la otra remesa de la semana que viene y se amontona y hay que tratar de manejarlo, pues, así, pero sale, hasta el momento, como te digo, me limpian el mostrador, ojalá que, oye, vamos a ver qué reacción hay de la gente. Que siga así la gente consumiendo, que pueda seguir comprando, que pueda seguir comiendo, y ustedes por el otro lado que puedan seguir vendiendo. Héctor, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo, porque veíamos que se acercaban algunas personas, nos ven y por ahí, como que, muchas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Aparte, Héctor Uncopado coloca Canal 7 de Jojue, estamos nosotros en vivo en la tele, nos hace el aguante. Siempre. Ahí estábamos repasando un poquito también el precio de los aumentos, y más que nada, cómo se vive, ¿no?, también por parte del vendedor, acá, en la cuestión del producto de la carne, que ha subido muchísimo a comparación de la semana pasada con lo que nos comentaba acá nuestro amigo Héctor. Claro, y bueno, y sobre todo, viste, hacer números, porque uno habla, estamos próximos a la fiesta, un nuevo aumento, hay que ver justamente los anuncios, las medidas, pero uno, más allá de esto, especula claramente si va a haber un aumento previo o no a lo que van a ser las fiestas. Exactamente, estábamos hablando casi de un aumento de un 35%, muy sorpresivo, por supuesto. Estamos en un nuevo mes, casi ya cumpliendo, se puede decir, casi llegando a la mitad de diciembre, pensando en todo lo que significa este mes también, ¿no?, diferencias que hay en otros sitios, en otras carnicerías, donde a la gente no le queda otra que caminar, que buscar, que rebuscar se da también con el tema de los precios, y comprar al día, a la semana, o directamente comer carne el fin de semana, que también es casi todo, uno dice, a poder encontrar un precio que sea acorde al bolsillo de la mayoría. Así es, Pisa, gracias a vos y también a Héctor, ahí por la predisposición justamente de atendernos, ¿no? Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, chicas. Ahí está nuestro compañero Nicolás Pizasichi, lo decíamos, hace una cadena también, Héctor, lo planteaba, bueno, yo tengo que tirar manteca al techo, entre comillas, porque me alcanza para pagarle a un empleado, para los gastos de la casa y para tener los impuestos al día. Pero después, ahorro, ganancia, y no, no da. Y esto que también señalaba, ¿no?, no subo los precios para también cuidar al cliente, ubicándose también en la posición de consumidor, de que también vive el día a día y justamente conoce, ¿no?, de la situación que estamos atravesando todos. Y este discurso lo hemos escuchado, si se quiere, en otras ocasiones, que te dicen, no, bueno, no puedo subir lo que debería de subir, porque si no la gente también se asusta, no compra. Por supuesto, hay que seguir cuidando, hay que tener por lo menos esta cadena, porque no te sirve de nada perder la mercadería, ¿no? Exacto, bueno, bien, ahí veíamos el relato en primera persona, lo escuchábamos a Héctor, que le agradece, ¿no?, aquí la entrevista que hizo Nicolás Pizasichi.